Cuando pensamos en la organización de la mochila, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la planificación de la jornada. No es lo mismo salir a correr por la montaña que hacer una ascensión. Una vez tenemos la jornada planificada y la meteorología comprobada, es el momento de ponernos a organizar nuestra mochila. Eligiremos una mochila versátil y que sea cómoda, que se adapte muy bien a la espalda y mejor si tiene un cinturón anatómico para poder ajustarnos. Y sobre la capacidad, sobre unos 20 a 40 litros. En el fondo introduciremos el material más ligero, como pueden ser, por ejemplo, prendas textiles, por si cambia la meteorología, hablamos de un impermeable, de algo ropa de abrigo... Seguramente también será lo que menos usaremos. Unos calcetines de repuesto. En la parte central y enganchado a la espalda, pondremos el botiquín. El termo, cantimplora, algo de comer... También es verdad que la cantimplora la podríamos poner en uno de los bolsillos laterales. En la parte de la espalda guardaremos el móvil apagado, por si nos quedamos sin batería. En la parte superior, en el bolsillo grande, podremos guardar GPS o algún mapa o alguna brújula. Y después, en los bolsillos laterales, guardaremos aquel material que usamos más, como pueden ser cremas solares, las gafas de sol o la misma cantimplora. Cuando ya tengamos todo lo de dentro, ajustamos la goma para que quede bien sellado. Para los bastones, encontraremos unas gomas en uno de los laterales que nos van a permitir transportarlos con facilidad si no lo estamos usando. Una vez tenemos la mochila lista, es el momento de ajustárnosla. De andar un poco con ella para ver que los pesos estén bien equilibrados. Y una vez sea así, es el momento de disfrutar de tu jornada en la montaña. ¡Gracias!